a ver a ver a ver vale chicos veo que algunos ya están llegando hubo uno que hubo uno que inmediatamente llegó y dijo hola salúdame lópez fabián alejandro un saludo crack un saludo crack rompiendo hyrule como siempre se podría decir si hoy es viernes chicos hoy quería hacer un directito viernesco a ver si me escuchan bien me escuchan claro díganme si me escuchan bien chicos para más o menos estar seguro porque aquí en youtube siempre tengo problemas para extremear ustedes vayan diciéndome por ahí como se escucha a ver rompe la consola bello saludo a mi gato si si vale parece que se escucha bien no me recomiendas la nintendo switch y el celda oye te lo podría recomendar te lo podría recomendar sinceramente no pero al fin y al cabo esa decisión es tuya al final no de poderte comprar la nintendo switch de puta madre dice uno no te escucho bien shane extraño twitch a my lens si lo que pasa es que se me ocurrió la idea de hacerlo así alternativo ya que algunos se estaban quejando de por qué no hacía directo en youtube y solo lo estaba haciendo en twitch entonces estaba pensando en hacer una vez bueno así más o menos un rato aquí en youtube y luego en twitch o algo más así más o menos así a ver que estás haciendo como te encuentras la verdad me encuentro bastante bien tengo muchas ideas chicos para romper celda para ver si para ver si conseguimos el arco de luz últimamente ahora me puse a trabajar para conseguir el arco de luz que eso es lo que la mayoría queremos hay una manera de poderlo conseguir que recordé como se podía conseguir el problema es que es jodidamente complicado hay una manera de hacerlo lo que pasa es que es jodidamente complicado y casi no sé y casi imposible no sé si se puede hacer actualmente pero sí creo que es posible pero bueno de cualquier manera se puede intentar o youtube o twitch o bueno o twitch o youtube no vamos a estar un ratito aquí en youtube y si quieren luego nos vamos a twitch porque algunos querían que hiciera videos en youtube chavales me he comprado una playstation por 75 euros guau guaya aquí a donde robaste eso pues que barata no porque suelen estar a 300 o más o menos por ahí vale parece que ya se me escucha bien pues vamos a ver a ver yo llegué aquí porque quería meterme para acá en esa prueba de aquí y lo que se me ocurre es bueno ya verán lo que voy a hacer porque explicarlo como que me da un poco de pereza si tal vez muchos de ustedes no lo entiendan el asunto es que quería ver si la misión del colito seguía activa metiéndome a la misión con teba a ver que diablo necesito a ver prueba de fuego que se yo que claro claro que sí a ver que me dice ah parece que tengo la roja llena lo que me dice el puerco a ver que diablo tengo o sea que tengo llena ah claro 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 venga amigo puerco dame lo que tienes dámelo todo bebé vale uy ya la gracias gracias eugenio sin eugenio a ver si no hay no hay nada en concreto un mensaje raro como de las últimas muchas gracias eugenio 10 pesos mexicanos third two symphony a ver es taco oye que hay que te cuentas dame lo tienes la opción de poner mod acá yo creo que sí mylin la verdad no sé exactamente si tenga que escribir como antes no déjame ver no no es como en twitch que pones la que pones la barrita y seguido te aparece todo me gusta el video de de mamadísimo si la verdad que está bastante bueno el video realmente yo lo subimos haciendo en twitch me puse mamadísimo en otra cuenta desde el principio lo que sucede es que ahora me ha dado a ver a verdad a verdad a verdad que tengo esto pero donde diablo aparezco yo si me ahogo a verdad a verdad que verdad es que este glitch lo vengo trayendo de otra cuenta vale 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 entonces tengo que venir para acá voy a coger para acá chicos a ver vale ahí estamos vámonos de ahí te lo mereces crack weekend muchas gracias week week es que de verdad tu nombre es complicado al menos mira yo intentaría pronunciar tu nombre pero no dudo muchísimo que no me dé un ataque parece como francés tu nombre week bon week bon muchas gracias week bon mamadísimo me acabo de suscribir hola paola hola paola vale eso suena un poquito eso suena un poquito estúpido decirlo de la manera hola paola me ha salido así muy muy natural realmente vale para lo que van llegando que diablos vamos a hacer hoy que diablura que locura que clase de de satanidad vamos a hacer hoy pues hoy vamos a intentar meterme en bueno tengo ahora mismo la prueba del kolok lo que no saben lo que estamos haciendo y no conocen la prueba del kolok ahora mismo como nos metimos en el minijuego no podemos quitarnos estas armas que llevamos si nos la quitamos el kolok nos va a llevar al minijuego entonces lo que vamos a hacer es llegar hasta aquí y meternos con la prueba de tebab y ver que sucede es lo que voy a intentar hacer aunque debería ahora mismo de tener debería ah diablo si tuviera el medallón no 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 es que va a ser muy largo así que lo voy a hacer desde aquí mismo me da pereza tener que hacer todo esto ¿cómo está James? la verdad bastante bien Juan hoy dije vamos a hacer un directito llegué de trabajar llegué reventadísimo pero dije oye la verdad que me quería quedar durmiendo pero claro algunos querían que haga directo por Twitch y claro dije mira voy a hacer un poco de directo en Twitch perdón en YouTube y tal vez luego me vaya a Twitch si no me quedo dormido en directo a ver si ves que casi nadie se se une porque están peleando en el Discord ah que están peleando en el Discord ¿qué diablo está pasando en el Discord? voy a tener que mandar voy a tener voy a tener que mandar a alguien a poner orden para allá a ver qué diablo está pasando en el Discord me sorprende que tu celda aún sirva si supiera que tengo unas cuantas cuentas que las tengo rotas mira chicos de hecho mira tengo ay no me jodas me está descargando de nuevo el juego ¿esto es el este es el nuevo Fortnite? de hecho tengo que borrarme el Fortnite porque pesa como 15 GB más o menos lo que tiene de espacio la Nintendo Switch tengo como varias cuentas de esas y algunas están dañadas parcialmente no totalmente pero están medio dañadas y tengo que más o menos cuidar esta a ver si no la termino liando hay muchas maneras de dañar la partida estoy pensando en hacer un video tutorial de cómo dañar 7 maneras de dañar tu partida para siempre o algo así o toda la manera existente para dañar tu partida déjame ver ¿me voy así? ¿o me voy volando con las bombas? necesito no sé necesito llegar rápido sin congelarme uy esto va a ser complicado necesito llegar aquí y sin congelarme yo estaré esperando a que vayas a Twitch vale genial Maylen perfecto joder Maylen tú eres una mujer responsable fiel a no poder más Natalia me estuvo contando que hay una pelea que hay una pelea en el Discord para lo que no saben tenemos Discord y parece que algunos se están peleando hay algunos cuantos que están sembrando el caos y uno de mi moderador está pensando en bañarlo hay un caos ahí de pelea paola no paola a ver paolo ah no es verdad de verdad tienes razón es paolo tienes razón he asumido tu género de manera instantánea lo siento de verdad discúlpame muchísimo creo que eso fue lo más ofensivo que hemos hecho en el directo asumir tu género de manera instantánea por error he sido muy despectivo y creo que mereces una disculpa de todo corazón soy tu fan me saludas Majo Majo C.T. soy nuevo Daniel Fernández que tal Daniel como estas como te esta yendo el día cuéntame cuéntanos tus problemas que tal te ya bueno si vas al cole o si vas al trabajo o si vas a la universidad o si vas o básicamente estas en casa haciendo nada cuéntanos como te va del día hola me saludas por favor que haces ahorita bien para los que están llegando que veo que algunos están llegando ahora chicos estoy saliendo de la prueba del Coloc me acabo de hacer otra nueva cuenta ya ustedes saben que hago cuenta cada rato como si se tratara de escribir en un nuevo papel el asunto es que he salido de la meseta super rápido de hecho mira esto es mira de hecho mira esto es lo que he hecho en la meseta y me he transportado aquí ni siquiera he tenido que venir así caminando me he transportado aquí y ahora lo que voy a hacer es dirigirme para acá a esta parte de aquí para meterme con Teba entonces ahora mismo tenemos activado el glitch del colito y cuando yo llegue aquí a donde está Teba lo que estoy pensando es a ver si me arrastra con Teba y todo para acá para la misión del colito por lo que se me ocurre que si yo me meto a pelear con Ganon Bessia lo termino bueno termino saliendo de ahí y luego termino de matar a Teba bueno a Teba la Bessia Divina bueno me meto en la Bessia Divina acabo la misión creo que es posible de que el mundo se repaune nuevamente el asunto es que creo que se desactiva la misión del colito es lo que se me ocurre se me están ocurriendo un montón de ideas de hecho también se me ocurrió la idea de no activar la primera torre principal que esta sería como la torre madre esta activa todas las torres las otras torres por lo que el mapa estaría sin poder no teletransportar entonces lo que se me ocurre matar a Ganon Bessia luego volver para atrás activar la torre aunque creo que va a ser un poquito difícil ¿alguno tiene idea? es un poquito enredado ¿vale? es un poquito enredado creo que mejor lo voy explicando así como que vaya saliendo poco a poco porque es un poquito jodido a ver mientras tanto le voy leyendo Steven ah si es verdad pero es verdad se supone que yo voy a reaccionar a Steven diablo no me lo puedo creer no me lo puedo creer lo que ha hecho Nintendo con Smash no me puedo no en serio no me puedo no lo puedo decir en Youtube creo que me van a me van a demonetizar si lo digo ¿por qué diablo han metido ¿por qué han metido Steven? Steven o sea no me lo puedo creer en serio no me lo puedo no le he perdido el respeto a Nintendo pero no me lo puedo creer ha sido bastante bastante extraño ha sido como cuando Sam nadie se esperaba a Sam voy a coger estas cosas chicos estas gelatinas son muy útiles parecen que no pero estas gelatinas de aquí son muy útiles para teletransportar energías vale a ver saluda a la gente si estoy saludando a la gente Patricia un saludo un saludo también para ti ya que estamos hablando contigo ahora mismo o leyendo más bien ¿en qué trabajas? yo bueno se podría decir bueno estábamos trabajando en un rodaje de Netflix hoy sí hoy estuve trabajando en un rodaje de Netflix de una bueno no voy a hacerle promoción a la a la película esta pero creo que sería lo mejor no hacer spoiler pero bueno sí estuve trabajando en un rodaje y es un jodido palo y llegué con la columna hecha polvo porque estuvimos parados todo el rato estuvimos repitiendo las malditas eso es horrible créanme lo de estar grabando y regrabando y regrabando cansa ¿qué te gusta más? ¿la tarta o el helado? eso suena mucho Splatoon ¿eh chicos? ¿la tarta o el helado? me tientas pues no lo sé la verdad no soy mucho de helados pero me gusta la tarta dependiendo el helado depende también me gusta el helado de bizcocho sería interesante es muy buena pregunta la verdad estoy haciendo la tarea de hace 5 días escuchando el directo muy bien eso demuestra que eres una persona responsable Germán así debe de ser haciendo tus deberes y siendo responsable voy a ver si no muero de aquí a allá aunque creo que es muy probable que vaya a morir porque es que no tengo ni siquiera vida como diablo voy a llegar allá creo que fue una manera muy estúpida déjame ver puedo llegar allá sin congelarme no creo que no verdad ah si si que puedo pero por esa dirección si no me equivoco si si por esa dirección puedo llegar sin congelarme déjame ver creo que si creo que puedo llegar por allá voy a tener que llegar caminando de la manera más estúpida porque no tengo el medallón podría irme a caballo pero es que también me da pereza buscar un caballo e irme por la manera si yo creo que sería lo mejor buscar un caballo que ustedes piensan chicos cuál es la manera más rápida de llegar allá díganme quién es la persona más sabia y que tiene sabiduría uy Ellen me acaba de donar 4 dólares 5 dólares muchísimas gracias Ellen Ellen Lau Laule no sé cómo se pronuncia L coño pero si es L por dios si tienes una miniatura de L tienes mi respeto en serio Death Note para mí es una de las mejores series que han hecho en toda la jodida historia del anime es una de las mejores si ninguno de ustedes se ha visto Death Note no tiene mi respeto tienen que verse Death Note si o si de hecho mira mi hermano pequeño dice que quiere Sorotaku una de gracias y le pregunté si se ha visto Death Note y lo eché de mi casa eso es un sinvergonza cómo diablo viene a mi casa sin verse Death Note por dios eso es una falta de respeto pensé que no harías directo en youtube si yo también yo también pero vi que alguna parte vi que otra parte de las personas no quería que hiciera solo directo en twitch sino que más o menos hiciera un poco en twitch y luego en youtube entonces se me ocurrió oye entonces hago un rato aquí en youtube y luego me voy a twitch ya que algunos quieren twitch y otros quieren youtube entonces para que todos estemos contentos pues más o menos lo divido Coca Cola Espuma aún me acuerdo ah si Coca Cola Espuma si Coca Cola Espuma se cambió de nombre y me escribió por instagram si se ha cambiado el nombre la vez pasada tuvimos un lío grandísimo en twitch con la pobre Miley y también hubo otro chico que era muy así muy parecido a Coca Cola Espuma haciendo spam y haciendo cosas extrañas otro día haciendo directo pues si chicos más o menos para coger la costumbre de los directos y más o menos ver cómo funciona y mira de momento me está yendo bien en youtube o sea no se está corgando ni nada por decirlo donde diablo están los caballos lo que pasa es que no puedo hacer el glitch de las bombas porque tengo tres corazones tendría que ir a duplicar corazones pero me da pereza así que quiero directamente ir para acá y llegar hasta allá como puerco que soy sin remordimiento alguno si haz directo en youtube family friendly claro a eso es a lo que me refiero hoy es un día feliz si hoy podríamos hacer un directo solo en youtube y ya está y luego ya el domingo pues nos vamos a twitch y así más o menos para que para que más o menos la gente sepa que estoy haciendo directo algunas personas no lo saben ya estás partiendo el mundo en dos shanks si hoy vamos a intentar a ver qué sucede si llegamos allá y vamos a joder un poco el juego a ver si no se daña aunque creo que probablemente se quede medio colgado ay no no puede ser es verdad maldita sea no es verdad qué cagada no no va a funcionar mira justo me pongo a leer este comentario y justo me doy cuenta que es verdad que no va a funcionar tienes razón aunque yo llegue no podré hablar con los personajes ya que con este glitch no se puede hablar con los personajes es verdad pero si llego con el glitch de los altos infinitos respawnaría donde no 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 se podría déjame ver no es verdad es verdad joder menos mal menos mal mira menos mal que lo comentó alguien no funciona es verdad ya está menos mal no funciona tienes razón vale no va a funcionar lo que quería era hacer era hablar con Teba con Teba que es aquí pero cuando tengo ese glitch del colito no va a funcionar mira le voy a poner un ejemplo vamos a buscar un caballo para que me entiendan venga vamos a buscar un caballo un puerco caballo un centaleón o lo que sea por aquí hay un puerco centaleón no ah mira aquí hay caballo menos mal ven a eso me refiero gracias Bokoblin por Dios Bokoblin siempre ayudando de repente me matan voy a tirar esta bombilla aquí pero que venga echa para acá vale entonces miren miren eso miren eso me voy a quitar eso el color me descalifica y me arrasará con todo y caballo o es eso o se me peta la Nintendo Switch ahora o pasa eso o me peta la Nintendo Switch una de las dos apuesten hagan sus apuestas que sucede se me revienta la Nintendo o me teletransporto al bosque efectivamente me teletransportado con todo y caballo al bosque espera un momento por favor no te importaría no aquí yo con incluso la música del se escucha la música de los de si no se escuchaba verdad eh peta jejeje pues hubo una vez que si me peto no entonces creo que no va a funcionar así muchachos déjame ver mira le voy a poner un ejemplo para que lo vean voy a dejar este puerco caballo aquí ya que tengo uno oye te puedes quedar ahí sin irte de hecho mira lo voy a guardar por si acaso no me quiero quedar sin caballo necesito un puerco caballo ahora mismo voy a desactivar el glitch de los saltos infinitos y y miren bueno vamos a meternos aquí vamos a hablar con ese venga vamos a ver a ver si te metes en el portal de los dragones siempre ah siempre quisiste intentarlo resubirás tus videos antiguos mira he encontrado uno de los videos antiguos uno de los videos antiguos con el cual yo creo que tendría que volver a subir ese video ay pero lo que pasa es que quiero rehacerlo tengo bastante videos antiguos que tengo que lo tengo privado que piensas de boldos que podría ser bastante interesante podría ser bastante interesante de momento me estoy dando cuenta que a la mayoría no le interesa mucho la precuela me he dado cuenta como que Hyrule Warrior como que no llama mucho la atención para algunos porque lo ven como no lo ven como un Zelda y tal y como que no llama mucho la atención pero lo que si me interesa es la historia principal pero lo pero lo que si queremos también segurísimo es el el boldos la precuela la secuela ya veremos lo que será esperenme un momento chicos a ver entonces miren que pasa a partir de aquí ya no podemos hablar con las personas inmediatamente salimos este minijugos no lo vamos a poder hacer por lo que diablo voy a tener que conseguir varias cosas más antes de intentar hacer ese glitch no me jodas ahora no la espada maestra no pienso coger la espada maestra no 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 ahora no porque necesito que sea así para luego joderla voy a coger esto de aquí por si acaso me sirve para algo entonces miren muchachos no podemos hablar con la persona el desgraciado pues está ahí como que no pasa nada hay algunos minijugos que si se puede entonces voy a buscar otro minijuego voy a ver si me puedo quitar eso mira no pasa nada la podemos dejar ahí y no nos va no nos va a descalificar pero si pasamos por el árbol mira voy a quitarla así bueno la voy a quitar inmediatamente paso por este árbol no sé por qué qué pasa aquí pero aquí es cuando se activa tienes ganas de jugarlo pero claro por dios si man claro que tengo ganas de jugarlo de qué me perdí oso maduro cómo estás madurín qué te cuentas no me gusta el modo así me ahorro 60 euros es verdad muchas veces están están que no saben si comprarse la precuela o la secuela la potracha aquí la potracha extrema quiero el nuevo Zelda nunca pasará exacto eso exactamente lo que queremos muchachos la secuela venga voy a dejar eso así ya tal cual y voy a ver dónde está mi puerco caballo a ver si desapareció mira y el caballo sigue aquí menos mal vale chicos pues entonces lo que voy a tener que hacer sí o sí hay un minijuego en el cual sí puedo salir tranquilamente y creo que puedo hablar con la persona esto va a estar jodido venga voy a tener que dejar voy a tener que dejar este caballo aquí lo voy a guardar me voy a cambiar de cuenta ahora me voy a pasar a la otra cuenta para empezar a teletransportarme mejor la secuela sí es que estoy viendo que a muchos les gusta más la secuela que como como que la precuela no llama mucho la atención por ser como esa especie de jugabilidad la idea desde Honduras ¿sabías que gracias a ti me pasé el santuario de la espada? joder muchísimas gracias Matt Matt Genius Matt Genius News en serio ¿cómo te lo terminaste pasando? ¿te lo terminaste pasando con las trampas? si te lo pasaste con las trampas tiene mi respeto porque el glitch ese de atravesar el suelo muchos no lo entendían si lo pudiese entender tiene mi respeto hubieron muchos que les fue muy complicado hacerlo el problema el problema es que ¿qué? no terminaste de completar la violinista sí exacto pues tiene mi respeto en serio eres un máquina porque el glitch créeme a mí me costó un huevo al principio poderlo aprender correctamente porque lo conseguía de vez en cuando y a veces no me salía lo de atravesar el suelo hasta que por fin más o menos pude dar con él y que es que esto es glitch hay que aprenderlo poco a poco no es algo como que vas a aprendértelo viendo un video así de repente ve un video y ya me aprendo todos los glitches eso es poco a poco repitiendo repitiendo entonces déjame ver ahora voy a tener que ir aquí aquí hay un minijuego chicos en el cual sí podemos hablar con la persona y creo que a partir de ahí sí este sí creo que me va a ser me va a ser útil este creo que me va a ser jodidamente útil lo voy a probar voy a ver si no me equivoco ojalá no jodido equivocarme Shane no cansé a comprarme la playstation se agotaron muy rápido la playstation 5 joder yo también me la quiero comprar Ellen me gustaría tener la la expo y también la play pero sinceramente al final creo que me voy a descantar por un pc ahora con la nueva tarjeta gráfica de nvidia creo que estoy tengo muchas ganas de tener un pc muchachos estoy jodidamente loco por un jodido pc con la nueva gráfica de nvidia y toda la desgracia rara que están saliendo en este año aún así yo creo que solo por los exclusivos quiero que vale la pena la playstation así bueno como celda o sea celda nintendo por dios o sea eso es lo que hace grande a nintendo sus exclusivos a ver quiero una cama porque no quiero que me mate un maldito rayo ahora mismo sabes señor oh te diste cuenta ya tienes el crash 4 yo la expo si la expo también está bastante buena es bastante potente vale ay no pero que que carajo estoy haciendo vale casi cierro el juego pero que cagada hago yo dios mio y por cierto muchas gracias de nuevo eres un maquina y también para ay vale 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 hay algunos retras hay un poquito de retraso hay como 10 segundos más o menos de retraso chicos de delay más o menos pero creo que eso es normal pero en serio aquel aquel que se haya pasado del santuario de la espada haciendo el glitch así atravesando el suelo tiene mi jodido puto respeto en serio es un jodido maquina si se aprendieron los glitches poco a poco así no creo que haya otra cosa que no se puedan aprender hay algunos glitches que son más complicados pero que no suelo traerlo al canal otro glitch que me estuvieron pidiendo mira es ese el de las bombas como diablo se viaja con las bombas este es jodidamente divertido chicos yo creo que debería de hacer un tutorial para este pero este es el maldito glitch más divertido que hay en todo el jodido Hyrule o sea tú pones una bomba así y puedes ir volando a donde se te dé la jodida gana o sea mira tal cual o sea tal cual puedes volar o sea es muy fácil de hacer o sea pero con eso puedes estar todo vale eso sí que hay que tener las bombas cerca porque mira mira la otra bomba se supone que la otra bomba de allá atrás tenía que haberse caído con eso estuvimos en Twitch pasándonos santuarios ni siquiera necesitamos el glitch de los altos infinitos estuvimos teletrampo bueno viajando con eso claro hay veces que si lo hacemos demasiado rápido no lo podemos hacer bien hay que hacerlo más o menos calculado un poquito con calma no hay que hacerlo muy desesperado vamos a hacerlo de nuevo saltamos ponemos la bomba ahí un poco de distancia y bueno es bastante sencillo y bueno y no caemos pero es judidamente divertido este glitch chicos el Twitch hay poco delay a comparación en YouTube es verdad tienes razón y yo creo que por eso YouTube no está tan no está tan enfocado para para directos recuerden que YouTube es la jodida plataforma más grande del mundo de videos no de stream me gustan tus videos gracias Luisma es bueno saberlo es bueno saber que le gustan estas clases de videos random bueno los videos de glitches y cosas como esas de hecho mira vamos para acá y vamos a hacer este mismo glitch que le acabo de enseñar el glitch de las bombas es mi favorito lo uso para ir todos lados no sé por qué no has hecho un tutorial es verdad tienes razón es verdad tengo que hacer este glitch es jodidamente divertido mira en el momento que más o menos aprendí a usarlo me volví a pasar el jodido Zelda de nuevo solo con la maldita bomba como graba la pantalla de la Nintendo Switch tengo una capturadora la marca es Avermedia pueden usar cualquier otra marca la del gato la que ustedes quieran pero yo uso la de Avermedia me ha estado acompañando desde que empecé en Zelda bueno desde que empecé subiendo videos aquí en YouTube Avermedia Light LG una de 1080 más o menos pero si yo creo chicos que este glitch te lo tienen que aprender es muy sencillo mira esto es simplemente ponerte así yo quiero ir para acá a donde está el minijuego ese solamente tenemos que mirar o apuntar yo que sea o más o menos así apuntamos o apuntamos así yo que sé más o menos saltamos sacamos la bomba primero y luego ralentizamos el tiempo ponemos las reventamos y es que con eso podemos viajar rapidísimo o sea mira esto por Dios o sea mire el juego se pausa por lo rápido que vamos y en caso de que queremos detenernos porque vamos muy rápido pues hacemos eso porque hay veces que vamos muy disparados y si sacamos eso de aquí no nos hacemos daño no nos matamos o sea esto de cambiar arma así más o menos cambiar arma no nos matamos entonces mira aquí está mi caballo negro puerco favorito vamos para acá a ver donde está de hecho mira tengo me falta un corazón aquí no he duplicado corazones esta es una cuenta legítima no trampa dame ver voy a hablar con este desgraciado de aquí vienes a entrenar venga no gracias no vengo a comprar vengo a entrenar puerco por supuesto gracias a ver oye Shane para cuando la reacción de high school mira que me estoy viendo un jodido anime en estos días ya haré un video para el otro canal que me puso bastante vago últimamente y no he estado haciendo nada no he estado haciendo nuevos videos para el otro canal lo he abandonado un poco pero tengo alguna no cuanto contenido sabes ya como conseguir el arco de luz si tengo la manera de conseguirlo pero creo que a muchos de ustedes no les va a gustar la idea de hecho encontré un video antiguo en el cual básicamente yo mismo me terminé enseñando a mi mismo al yo de ahora como conseguir el arco de luz el problema es que si creo que si es posible entonces mira es importante mira no se si ponerlo aquí lo voy a poner al final del directo eso ya porque porque tendría que cambiar poner un screen de la pantalla para enseñar el video si quieren les enseño mas o menos como conseguirlo el problema es que eso va a conllevar tener que hacer unas contas actualizaciones es decir actualizar literalmente el juego para poder conseguir el arco de luz eso si la partida va a estar algo dañada ya con eso le digo todo estará un poco dañada pero los NPC y los personajes y las misiones secundarias y principales estarán como si nada solo que gana un puerco va a estar ahí en el en todo medio de Hyrule pero se puede seguir pasando el juego ¿resubirás el directo? ¿resubir el directo Twitch? ¿o los directos de Twitch? si los resubiré aquí podría hacerlo le gustaría que resubas los directos de Twitch aquí a ver no te me vayas a mover no te me vayas a mover desgraciado ahora no ¿te acuerdas cuando eras Shane? pero claro porque es como no me voy a acordar cuando eras Shane Al pero por supuesto básicamente Shane Al me hizo lo que lo que soy ahora ¿no? lo que pasa es que ahora le puse Shane Up para evitar que YouTube crea que soy bueno no vamos a hablar nada aquí yo soy yo estoy suplantando mi identidad chicos ¿vale? yo no soy Shane yo soy alguien que está suplantando la identidad de Shane y YouTube aún así no puede eliminarme del canal porque yo no soy Shane ustedes me entienden ¿ustedes me entienden? tú ya me entiendes ¿no? venga ahora sí entonces voy a cargar la partida donde no pero ¿qué diablo estoy haciendo? estoy guardando cargar partida donde lo guardé de aquí en Kazoo ahora sí ¿me saludas? Renata Ojeda Rodríguez un saludo para ti Renata es un impostor sí se podría decir que sí cuando subías Ron exacto ahí le diste T800 cuando subía la maldita es Ron lo gracioso es que yo nunca tuve una denuncia de Nintendo ni nada por el estilo o sea a Nintendo le sudaba le daba igual ya luego fue claro tuve problemas con Capcom yo que sé no sé porque diablo un día Capcom se cabrió y dije bueno hoy vamos a eliminar hoy amanecí hoy amanecí con yo que sé vamos a eliminar canales y para mi mala suerte culpa mía que es verdad es mi culpa ¿cuándo vas a ir a Twitch? Miley a ti te encanta Twitch te encanta Twitch ahora cuando terminemos de probar esto a ver si funciona a ver si jodido funciona vale ahora sí ya tengo el glitch de los altos infinitos a ver entonces ahora voy a probar algo aquí antes de antes de mí a la otra cuenta voy a ver si puedo hablar con los NPC mientras estoy en un minijuego la madre a la madre si me leyó ahora ya puedo descansar en paz es el mejor día de mi vida Naxu Kun Naxu Chang adiós por nada Madurin ya nos estaremos viendo en otro momento ¿puedes jugar a un mungus con nosotros? de hecho estuvimos jugando un mungus me tengo que ir tal vez estás aquí dentro de una hora probablemente tal vez sigamos aquí dentro de una hora joder de nuevo muchísimas gracias L eres un jodido máquina parece que tienes dinero infinito enséñame el maldito glitch del dinero infinito que parece que tienes dinero infinito si no si no si no estoy aquí pues estaremos en Twitch ya que veo ya que veo que algunos quieren que me vaya a Twitch ya me están echando de YouTube están Miley diciéndome ¿cuándo diablos nos vamos a Twitch? vámonos a Twitch YouTube va como va como sí YouTube va un poquito peor que Twitch chicos en Twitch no como que no no se cuelga no va tan atrasado el directo es como si tuviera más optimizado para que vaya mejor bueno ahí tengo un corazoncillo a ver donde diablo está entonces mira aquí está la puerca a ver aquí está la puerca eso es hola puerca ¿cómo estás? hola buenos días ¿qué ocurre? la llama azul venga entonces mira este minijuego de aquí es especial porque también es como el minijuego del colito es importante que se aprendan eso a ver hay que apagarlo sí venga entonces déjame ver si puedo hablar con las personas mientras estoy haciendo este minijuego creo que sí creo que aquí puedo hablar con las personas no tengo Switch ¿me saludas? pero ya te he saludado ya te he saludado Renata te he saludado ya mujer ¿cómo estás Renata? ¿me estás escuchando? déjame ver no no puedo hablar con las malditas personas aquí tampoco no mira no puedo hablar con las malditas personas aquí tampoco se puede hablar no no se puede hablar a ver si puedo interactuar con el fuego déjame ver yo creo que interactuar con el fuego sí déjame ver no no puedo interactuar con el fuego pero bueno esto sería básicamente como el glitchy del colito solo que tenemos 3 minutos y solo tenemos que buscar agua ahora mira me voy a echarme en agua y parece que en los minijugos al menos en este minijugos tampoco no podemos hablar no me jodas no me jodas tío yo pensaba que se podía hablar pero parece que en ese minijugos tampoco déjame ver en qué otro minijugos podríamos hablar déjame ver voy para acá como puerco que soy voy a ahogarme aquí o sea básicamente sería como un bokoblin porque como los bokoblin también son puercos el puerco interior el siguiente bug de Shane cómo iniciar con Ganon en la meseta oye yo tengo yo tengo un glitch con el cual puedes empezar desde el principio llegar al casillo de Hyrule es muchísimo más rápido de lo que hacen los speedrunners solo que se va a necesitar el glitch de los saltos infinitos claro déjame ver entonces ahora mismo estaría yo en en el vacío del casillo no en el vacío no coliseo perdón coliseo a ver si no he jodido el juego ahora supuestamente está cargando vale aquí estamos y ahora pues bueno hemos venido desde aquí desde aquí arriba hemos viajado todo esto y estamos aquí entonces incluso podrían diablos que mal voy a tener voy a he metido la pata déjame ver que sucede se me ocurre algo voy a esperar a ver para subirme en ese puerco centaleón mira me voy a poner una máscara para evitar que me que me dé a ver aquí me voy a poner esta máscara a ver vale este no me está viendo me voy a poner por aquí cerca del centaleón voy a esperar que se acabe el tiempo vale parece que el centaleón me está amenazando solo vengo a hacer amistad yo ser amigo yo no ser enemigo por favor vale o sea mira con la cara con la que me ve joder mira esa cara de amistad quiere ser mi amigo no esa es una cara de amistad que se ve todos los días los ojos rojos como si yo eso no se puede decir aquí casi digo algo inapropiado casi digo algo por lo que youtube tendría una motivación para sacarme de aquí vamos a esperar que llegue más o menos 20 más o menos no sé si quitarme el glitch ese del de los saltos si yo creo que me lo puedo quitar dame ver pero que pero que diablo le ha pasado pero que diablo pasa pero yo estaba tranquilo por dios de repente le entró le voy lo voy a matar ya que no lo voy a matar ahora solo necesito tener que subirme pero a ver espera tengo la moto tengo la moto espera te vas a cagar ahora cuando va te vas a cagar ya creo que lo desactivé a ver si si ya lo desactivé lo desactivé perfecto estoy desgraciado tío me quiere matar me quiere matar en serio yo solo vine a hacer amistad lo bueno es que tengo vida infinita no ya se te pasó el cabreo incluso miren la música de fondo una música alegre fantástica y este puerco quiere hacer amistad pero trate quieto de gracia yo solo vine a hacer amistad bueno vamos a esperar que se claro que si aquí todo el mundo me quiere matar tío por qué a ver le puede dar le puede dar el bokoblin vale creo que creo que se me va a liar un poco déjame ver voy a recargar porque creo que se me va a liar un poco voy a ver si puedo teletransportar al puerco me saludas please eres mi youtuber favorito un saludo para ti match new y muchísimas gracias claro déjame ver déjame ver se me va a liar un poquito aquí a ver vale no solo que se me va a liar por el mal por el maldito bokoblin tío pero qué por qué diablo no le di el maldito pero ustedes vieron que usé el maldito poder de urbosa por qué no tumbó al maldito centaleón diablo ese maldito bokoblin tío me la estaba ya me la cago la partida eres el puto amo bueno no sé qué diablo ha pasado pero se vieron que usar el poder de urbosa y el centaleón pues como que no le hizo daño o sea el bueno no sé el juego también decide a veces no funcionar como se debe no me hable de kilton que ya estoy cabreado no quiero saber nada estoy lo suficientemente cabreado como para no hacer nada soy seguidor desde desde que nací what the fuck chaval chaval gamer me saludas manolo qué pasa manolo cómo estás un saludo para ti crack constanza me saludas please eres mi youtuber favorito qué espera a ver qué mal me llamo bruno ah claro estás en otra cuenta estás suplantando tu identidad no entonces déjame ver qué otro maldito minijuego es digno de que podamos hacer esto déjame ver qué minijuego podríamos estar en el cual podríamos teletransportarnos déjame ver un minijuego en el cual podríamos hablar con las personas había uno de correr también había un minijuego de correr también había otro minijuego aquí déjame ver había un minijuego aquí verdad pero creo que había un minijuego aquí déjame ver si puedo hablar necesito un minijuego en el cual se puede hablar con la persona pero creo que no creo que todo se desactiva muchachos si consigo un minijuego en el cual se desactive en el cual se pueda hablar entonces creo que consigo lo que quiero joder lo único malo que tengo una memoria de pescado en serio no sé cómo se me olvidó que no se podía hablar con las personas mientras tenemos el glitch de los culitos déjame ver a ver a ver no no es aquí no era aquí era acá creo que era a ver no aquí tampoco ¿dónde el diablo estaba? aquí era no me jodas tío era aquí vaya memoria de pecado la que tengo oye tengo una teoría ¿qué tal te la cuento? ah vale vale me la cuentas por discord ¿no? ah claro como claro tú tranquilo tú cuéntame por ahí más o menos a ver qué habrás encontrado qué minijuego ¿alguien sabe un minijuego en el cual podamos hablar? voy a tener que buscarlo manualmente déjame ver aquí había un minijuego mira con la cara este desgraciado por Dios o sea ¿tú crees que alguien puede estar así todo el día? amigo ¿no te duele la mandíbula por tenerla así? ¿no tienes tú una úlcera ahí? what the fuck contigo ¿no? ¿por qué diablo estás así como cara de negro rapero ¿no? me encantas ¿eh? te pareces te pareces mucho a a 50 Cent en plan amenaza valor goro dame a ver me sobra me sobrevalora vale bueno vamos a ver vamos a ver si podemos hablar con él qué sé yo qué venga vamos a ver a ver si podemos hablar con la persona cosa que no creo ¿eh? sí mientras hago tareas ¿qué? ah te veo mientras hago tareas el pato sexy wow vaya nombre el tuyo sí este se puede hablar aleluya con este podemos hablar muchachos miren con este se puede hablar maldita sea ya tenemos el minijuego ahora se me pero a ver qué sucede me rindo a ver vale jamás jamás me rindo vale con este sí entonces voy a ver si me alejo voy a ver qué sucede si me alejo a ver vale aquí no se puede vale en este podemos hablar vale ¿qué haces? mira aquí largarte vale corriendo en pleno entrenamiento vale parece que se desactiva y no me llama para atrás vale necesito averiguar en ese sí se puede hablar entonces sí hay minijuegos en el cual se puede hablar a ver a ver qué sé yo qué vale con este puerco no se puede hablar a ver puerco también tú no hijos de esto desgraciado o sea literalmente me bajaron de allá arriba para tener que subir bueno podría volver a intentar subir así pero yo paso yo paso me teletamporto así puedo leer mientras me voy subiendo amén aleluya jazgard palomino es de ganando ah el de goro ah el de goro muy buena idea voy a probar ese kilichis dice uno kilichis qué diablos estás haciendo ¿cómo te llamas? me llamo tu morenito tu morenito sexy barra 07 del whatsapp.com ah te imaginas no suena muy muy poco monetizable eso me sobrevaloras valor ruta voy a pagarle de nuevo pero oye no es por nada pero este maldito minijuegos un poco caro ¿no? llevo casi como cinco meses sin jugarlo moliel a ver entonces voy a ver qué pasa si se me agota el tiempo si se me agota el tiempo ¿me llamará? voy a tener que pararme a ver qué sucede si se agota el tiempo a ver podría subir por aquí hacer el glitch de la bomba aunque creo que esto sería estúpido ahora mismo pero también podría subir realmente o más o menos bueno más o menos voy a parar a ver qué sucede si se gasta bueno si se gasta el tiempo ¿no? a ver si me teletransporta o me sube hacia arriba para volver a empezar porque antes abandoné la prueba ¿no? si abandonan la prueba no funciona no te llamas para atrás estos cabrones de Nintendo saben cómo hicieron estas cosas ¿eh? ahora sería como un minijuego en el cual te vuelvan y te llamen para atrás y que puedas hablar con la persona esos dos requisitos y creo que esto va a ser muy jodido interesante voy voy a coger estas rupias de aquí estas de aquí también y voy a ver qué sucede mientras tanto anda a Twitch bailenta loca porque me vaya a Twitch prueba el nuevo ah es verdad ahora han sacado ese nuevo juego chicos el que se parece a Zelda muchos se estuvieron diciendo que lo pruebe podría jugarlo en la PC realmente en Nintendo Switch está creo que no ¿verdad? el Genshin Genshin Impact creo que se llama ¿no? Gershon Impact vete a Twitch que va mal está yendo mal en YouTube chicos díganme más o menos cómo va F-Shane lo están obligando a irme sí, sí me están obligando a irme a Twitch parece que está yendo como el culo esto chicos Glicias Hyrule eres un crack me flipa muchísimas gracias Chris vamos a ver si encontramos un nuevo glitch con eso se me ocurre que podríamos conseguir el arco de luz pero claro eso conlleva de que se va a joder un poco la partida y si conseguimos un minijug en el cual diablo es que no sé a ver si ahora bueno vamos a ver qué sucede eso es básicamente lo único que nos falta ya conseguimos el aniquilador divino ahora solo nos falta tenemos bueno tenemos vidas infinitas dineros infinitos que lo tenemos todo de manera infinita ahora solo nos falta el arco de la luz y ya con eso creo que me siento satisfecho chicos me va mal en Twitch vale parece que a alguno le va mal en Twitch yo veo ah vale parece que a alguno lo están viendo bien en la carrera de Gerudo en la carrera de Gerudo yo creo que sí ah mierda muy buena muy buena idea espera voy a a ver voy a anotar tu nombre por aquí Roberto vale Roberto Roberto Portillo muy buena idea lo voy a tomar en cuenta eso para hacerlo ahora si no me llama o me teletransporte arriba entonces eso quiere decir que no funcionará porque necesito que me teletransporte desde aquí desde la prueba aquí con Teba que me arrasen a ver qué sucede entonces aquí parece que no se puede con ese minijuego a ver siento que no se va a poder a ver a ver a ver a ver insensato se acabó el tiempo a ver no no me teletransporta este no me sirve necesito que me teletransporte entonces también está el del minigolf que está aquí abajo y también está el de la carrera con las mujeres Gerudo con nuestras puercas favoritas a mí me va bien en YouTube el minijuego va saltando las vallas por el caballo te servirá también ese podría funcionar no el problema es que si me bajo del caballo creo que se desactiva creo que se desactiva si me bajo del caballo me encantan tus videos Nadia a mí me encanta tu nombre me gusta ese nombre tan peculiar Nadia es un poco es muy poco común tu nombre déjame ver entonces déjame ver con estas mujeres hola amigas ¿cómo estás? a ver sinceramente estas mujeres parecen como narcotraficantes chechenos realmente venga a ver su actitud que se yo que vale vamos a ver entonces que sucede ahora twitch ídolo me quieren sacar de YouTube ustedes no no chicos no funciona mira mira no funciona este minijuego va con tiempo déjame ver pero no hay un tiempo límite no no hay un tiempo límite para eso no no hay un tiempo límite además si dejo nada de soltarse de la marmo ah claro mira y si me suelto vale 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 no lo conseguiste wow esto vale no se puede chico con ese vale ese no se puede porque no puedo soltarme de la marmota esa de la de la marmota tengo un concepto demasiado raro de marmota y morsa no vale ese no se puede voy a probar el del minijuego del gorro creo que no voy a probar bueno voy a probarlo no pierdo nada creo que está por aquí más o menos bueno está cerca por aquí más o menos venga vamos a ver con ese el de snowball vale también voy a probar ese el del snowball a ver que sucede necesito uno que me deje hablar con las personas y que también me arrastre que me traiga de vuelta solo que cumple esos dos requisitos a ver si harás teorías de la información que te di si podría hacerla solo que necesito recopilar más a ver chinga tu chinga tu madre claro nasukun muy bonito tu comentario me parece algo idóneo para hablarlo para hablarlo aquí en youtube creo que es algo muy ecológico para para el bien para el bien común de la sociedad a ver es aquí no míralo aquí joder que buena memoria tengo menos mal que no tengo una no tengo mala memoria pum pum goro plof what the fuck goro plof quieres probarlo vale vamos a ver entonces que pasa con eso excelente vale entonces que diablo había que llevar una había que tirar una pelota no creo que en ese no chicos creo que en ese no déjame ver bueno o no déjame ver que sucede espera a ver si me alejo no hay tiempo uy hay un problema aquí no hay tiempo no aquí no se puede la reviento a ver si me alejo lo suficiente a ver para que me llame a ver si aquí me deja a ver aquí aquí fui mono te sales del campo tendrás que tendré que descalificarte entonces te vas vale 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 fue un poco extraño este vale este tampoco se puede chicos este no se puede hay una carrera también que creo que es por aquí déjame ver había otra carrera que era en otra monta creo que era en esa no no era en esa había una carrera a ver donde diablo era con un tipo que había que correr no me acuerdo exactamente siento que era por un lado de esto alguien se acuerda mmm no me acuerdo no me acuerdo alguien se acuerda a ver que me dicen la torre el de los bolos de la nieve venga vamos a ver el de los bolos no el de los bolos podría podría ser aunque no no creo que tenga tiempo el de los bolos el de los bolos estaba déjame ver aquí no el de los bolos creo que era no aquí no tampoco era por acá déjame ver en qué parte era no sé si era esa de aquí no creo que era aquí no no creo mmm ¿de dónde era el de los bolos? no me acuerdo pero a ver entrenamiento vale esto es la cosa con Teba esto no es de aquí a ver no se puede ah vale no se puede dice ese no se puede el del escudo el minijuego de llevar hielo mmm el del minijuego de llevar hielo no esa es una misión secundaria es cierto esa es una maldita misión secundaria ese podría valer el del hielo podría jodido valer joder ese creo ese creo que puede valer tiro de arco encuestre no ese ese no ese no me podría valer ese no me podría valer chaval gamer porque tendría que ahogarme tendría que ahogarme no no me dejaría no no me dejaría déjame ver a ver a ver misión secundaria la de hielo espera voy a cerrar voy a cerrar esta cuenta voy a cerrar esta cuenta y me voy a pasar a otra a ver si la del hielo me permite creo que esa puede ser muy interesante creo que esa sí no o sí sí o no joder ese muy buen punto ese estoy mirando la guía te digo ah que tienes la guía Luis yo también tengo la guía pero mira la tengo por ahí pero tenés que buscarla me da palo así me echan ustedes una mano y miren están ustedes ahí a ver enséñanos a matar a Ganon como solo abriendo el juego hay mucha manera de matar a Ganon realmente hay mucha manera de matar al puerco de Ganon de manera muy sencilla cámbiate a Movistar ese meme sello muy famoso el de Movistar ¿eh? ¿cómo te llamas en realidad el pato sexy? más bien me gustaría saber cómo te llamas tú a ver qué tan sexy eres un saludo para Canela Canela, Canela déjame ver le yo hice el ay diablo no, no le he subido no le he subido ¿verdad? mira, de hecho el bueno ya que estamos aquí espera ya que estamos aquí a ver ya que estamos aquí mire encontré un glitch chicos en esos días que lo lo streameé en Twitch algunos se cabrearon ¿por qué diablos estás streameando en Twitch y no aquí en YouTube? ¿por qué no lo haces aquí? encontré un glitch muy curioso hay muchas maneras de matar a Ganon una de ellas es lanzando flechas aquí vale, ahora mismo no te necesito cállate un poco pesado mira entonces mira no sé si saben el glitch ese de saltar aquí lanzar las flechas y matar a Ganon de un solo tiro ¿se lo saben eso? confirmenmelo ahí en el chat a ver si se lo saben ¿quiénes se lo saben? por la torre vale está en la torre el del minijuego ese ¿no? de Snowden vale voy para allá haz un speedrun sí eso ya lo tengo en mente lo del speedrun ¿cómo se llama el de la peli? ah ¿cómo se llama la peli? ah en la ca... jejeje bueno mira le voy a enseñar eso le enseño eso súper rápido este glitch y ya está el glitch ya sé que encontré que ya lo subí en un video ¿no? de 7 maneras no sé 7 maneras de rompiendo Hyrule de dañar tu juego para siempre creo que eso podría ser un título ¿no se lo saben? yo me lo sé yo no lo sé vale ahora si quieres se lo enseño para matar a Ganon de un solo tiro que parece que no lo saben ¿te gusta la Fórmula 1? je eso suena ilegalísimo la Fórmula 1 sí mira miren eso a Ganon lo vamos a matar con Stasis vamos a necesitar Stasis es decir un módulo de Stasis ¿no? el de parar a los enemigos vamos a necesitar un arco de 5 flechas también se puede hacer con los arcos de 2 lo que pasa es que un 5 flechas lo tengo para hacerlo más rápido ¿no? y ya está un poco de para no quemarte tengo este traje de fuego si lo paramos cogemos aire ah es en serio tío es en serio ¿por qué Diablo Linobolo? para dejarme mal aquí ¿no? creo que la voy a cagar un poco ahora mismo ¿verdad? creo siento que la voy a cagar un poco mira mierda pues no joder este juego me ama vale vamos a necesitar que haga fuego así tal cual ¿no? lo pausamos cogemos altura le lanzamos 3 flechas a la cabeza y ahora que se está curando bueno no tenía que curarse vale no tenía que curarse voy a parar eso nuevamente voy a poner eso así de nuevo esto había que hacerlo súper rápido ahora chequen ya sé el glitch vale no sé si se tuvieron en directo en Twitch conmigo en el cual le enseñaba ese jodido glitch muy curioso pero bueno ya que estamos todos aquí a ver si me ataca atácame puerco con fuego con fuego por favor mírame encima me quedo ahí para que me dé con fuego puerco que vas a revivir diablo no me jodas se va a ir mira da igual mira ya creo que lo voy a tener que ya está mira diablo no puede ser tío no me va a atacar con fuego no o sea no me va a atacar con fuego no me vas a atacar con fuego si o no amigo vale yo creo que no me va a funcionar porque como el puerco este tenía que haber verme atacado enseguida mira ahora lo paramos y ahora simplemente lo matamos o sea le lanzamos 4 6 flechas más o menos bueno lanza el tabla que quieran ya está a ver si sucede si no voy a tener que repetirlo maldito gano no sé no no funcionó no funcionó porque el puerco tenía que haberme atacado lo más rápido y recupero vida ah no mira si funcionó miren y miren que pasa ganon se muere y se queda vivo al mismo tiempo es un zombie la música se va y pasa esto y da igual que intenten matarlo no se puede matar chicos este glitch lo encontré por error o sea estuve aquí experimentando maneras de como buguear el juego y ganon no se muere se traga la flecha es como es inofendible o sea tú le hablas le dices que es de bueno hablas algo algo que lo vaya a ofender y no se ofende incluso mira lo gracioso de eso es que si le lanzas electricidad mira que pasa mira el puerco va así electrocutando todo el rato y no se muere el puerco ya no puede morir si y está todo el rato así este video tengo que subirlo más o menos ya lo subiré en algún momento la música se va es como si ya pudiéramos teletransportarlo lo gracioso es que podemos lanzarle eso pero creo que es de balde las flechas esas se las traga o sea su cuerpo es como bueno el asunto es que no muere ¿no? ¿para qué sirve este glitch? realmente no sirve para nada pero podría servir para algo más hacia adelante podría servir más hacia adelante para algo también se puede hacer con las besias no con las besias no con las siras de ganon ya que tienen segundas etapas pero bueno es curioso es curioso ver esta cosa tan extraña posiblemente esto no sirva para conseguir el arco de luz podría ser no lo sé pero bueno vamos a cargar la partida nuevamente y si quieren un tutorial para luego ya se lo enseño más o menos magia negra dice uno dice manolo a mi me salió ese glitch y que jodidamente raro el del traer el del traer hielo si funciona lo probaste Luis lo probaste Ricardo Luis Ricardo sabes si funciona si puedes hablar con las personas y es con tiempo yo creo que como el hielo se derrite por tiempo creo que creo que si creo que podría funcionar diablo me está tentando ese quiero hacerlo ya pero bueno el último glitch que quería mostrarle de matar a ganon de un solo tiro puede ser con un arco de 5 flechas con 2 con 1 da igual simplemente con que saltemos así saquemos eso aquí bueno pausemos el tiempo más o menos así el bull time sacamos la flecha y le damos a la B inmediatamente para que las flechas se queden en el aire congeladas entonces miren que sucede ahora es muy sencillo de hacerlo ahora no deben de saltar la cinemática y ahora ganon va a comenzar a convulsionar le va a dar un ataque de epilepsia este lo subí en los 300 glitches en ese video de 4 horas que solo los más máquinas se lo han visto un glitch como un glitch inútil como aqua espera a ver a ver como quedarte en un bucle con shane falta el glitch de las novias infinitas adios shane josgar palomiano adiosos josgar josgar entonces miren ahora no deben de saltar la cinemática y miren que pasa ganon comienza a darle un tembleque una cosa rara ven eso o sea es super what the fuck y se muere de una o sea no tienen ni que ni que pelear ahora simplemente hay que esperar que termine la cinemática y ya esta no la salten vale no salten la cinemática muchachos me he visto ese video como 4 veces en serio en serio te he visto el video de 4 horas como 4 veces pues tiene mi jodido respeto con ese bueno entonces ya considero que eres un jodido maquina de los glitches a ver cuanto tiempo tenemos aquí en youtube a ver a ver a ver vale tenemos tenemos una horita ya creo que sirve el minifuggo de la de la cabaña de miel de la cordillera hebra vale voy a probar eso chicos vale vamos a dejar que Revali se ponga todo chulo como quiere no bueno el cadáver de Revali diablo suena un poco mal vale vale mifa no nos vamos a rendir señora pescadito como se llama la peli no 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 puedo hacerle promoción por aquí por dios no puedo osea sería como no podría hacer promoción no me pagan por eso me pagan por trabajar no por rodar hola shen estás buscando videos no 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 de que de que me perdí por cierto no estaba mal leito la tuya leita es fuerte espera maylen acabamos con eso con el minijuggo a ver encontremos el minijuggo perfecto y ver si funciona y nos vamos a entonces escuchen what the fuck what the fuck un ganon escuchen el ruido que está haciendo miren eso miren eso osea es invisible el cuerpo osea ve el sonido se buguea chicos y pasa esto what the fuck el rugido de Godzilla si y tenemos a un ganon invisible muchachos ok amigos cálmate un poco no me ladres tampoco y aparece y ahora aparece oye me ofende que de repente aparezcas y ahora se muere ahora me ofende que te muera y esto es lo que pasa muchachos el se muere de manera instantánea y ya está y literalmente hemos pasado de un momento a otro sin pelear sin hacer nada y ya está ahora si lo podemos saltar sin ningún problema porque ya esta parte de aquí el ya está como muerto ya está cinemática y listo hemos pasado sin siquiera pelear somos unos sucios puercos ya está y me da igual lo que opinen la gente que dice que no va a hacer glitches daño el juego y la experiencia anda déjame ver aquí como que pasa algo ¿no? ¿qué? ¿por qué diablo Zelda no? ah vale vale ya habla vale vale por un momento me asusté y dije esta desgracia no me va a hablar en la zona de entrenamiento ese es el ruido que hay en el inframundo yo creo que yo creo que es el sonido del infierno un poco raro sí que suena ¿no? leñe ¿qué leñe? Manolo se quedó ¿qué diablo? vale entonces déjame ver yo no he hecho vale me salgo de aquí ¿cuál es la manera más rápida de salir de aquí? teletransportándonos o usando las bombas bueno yo creo que ese ¿no? yo creo que este es más divertido vámonos con ese let's go baby mira eso por dios mira eso por dios a ver si ahora vale ya estoy un minuto más vale ahora sí entonces ahora vale esto ya es secundario esto no tengo que hacerlo aquí solo es para conseguir el poder de de Urbosa a través del DLC ¿no? esto no es necesario entonces primero voy a ver si puedo hacer la misión secundaria a ver qué pasa el del hielo traer el hielo si funciona dice Luis Ricardo vale Luis entonces vamos a probar ese primero y si no pues nos vamos al del hielo si funciona entonces con eso podríamos conseguir algo muy jodido interesante pero ¿qué dice Sandra? me traumé con el sonido Shane vete a Twitch ya porfa no se quieren que yo me vaya a Twitch espérenme chicos no puedo abandonar no puedo abandonar a la gente de YouTube así de repente sin dejarlo con las ganas de saber si esta desgracia funciona por lo menos el del hielo déjame ver entonces ¿cómo diablos activaba yo la misión del hielo? yo me acuerdo que tenía primero que venir aquí a ver alguien me puede me puede chivar por ahí decirme en los comentarios pero qué pesado este revali tío quiere acaparar todo el maldito directo por dios cállate un poco déjame te voy a desactivar para que te calles un poco ya no necesito volar o sea ya tengo las bombas ¿para qué quiero volar? yo soy un pájaro volador con las bombas entonces alguien puede alguien sabe dónde se puede hacer lo de las no me dejes dice Octavio oye Shane no pasas tu código de de switch porfa ah si te lo paso debe 5 horas de directo ahora no debe 5 horas de directo en twitch ¿alguien sabe dónde estaba el minijuego ese del hielo? es que me acuerdo que para conseguir déjame ver si lo activo por aquí déjame un momento a ver creo que se activaba primero jodiendo a Rijo creo que se le preguntaba a Rijo aquí eh quieres el casco del trueno no lo toques me dice la porca esta tranquilo a ver que se calme tu amiga préstamelo vale luego me dice que tengo que hacer varias misiones el orgullo de la tribu y tengo que hacer varias misiones secundarias déjame ver entonces me acuerdo que había una chica por aquí en un déjame ver espera luego tenía que ir al bar ah ya sé ya me acuerdo ya me acuerdo tenía que ir a buscar un santuario que estaba por ahí hay una chica por ahí que está como acostada en un santuario ¿verdad? confirmenmelo chicos a ver quién quién es el maslito aquí que me pueda confirmar si es esa la misión del hielo creo que es esa eh y creo que la misión del hielo está en esa dirección para allá pues nada venga vamos a averiguar para allá es que mira mira lo útil que es este glitch por dios si si mira allá adelante si si aquí adelante es muchachos es para acá si es aquí o allá no 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 ese es el del dlc a ver a ver a ver era por aquí ¿no? yo no estoy loco ¿verdad? déjame ver déjame ver si me sale eso aquí ay no demasiado lejos demasiado lejos no funciona demasiado lejos dame ver no no me funcionó creo que era así creo que era así sí era esa ¿verdad? primero se activaba aquí con la chica esa que está por aquí en este santuario luego que hay que ayudarla con una bebida o no sé qué diablo yo sé que hay que ayudarle por una bebida que está como deshidratada una desgracia rara pero creo que es esta y déjame ver no tengo el coso ese de los santuarios ah creo que no o sí vale y me medio me estoy muriendo menos mal que aquí hay una puerca morsa para ayudarme en esto sí ve al bar y habla con ella sí pero primero creo que tengo que primero tengo yo creo que sí ¿no? primero tengo que hablar en el bar no es que primero tengo que primero tengo que buscar a la chica luego el bar y luego volver con la chica para decirle que ya hay bebidas para que ella se vaya después de haber buscado el hielo creo que es así ¿no? tienes que ir muy tienes que ir muy al fondo al desierto déjame ver yo creo que era esta no esta aquí no es no aquí no es o si como diablo llegué aquí como diablo llegué aquí así nomás ¿no? o sea what the fuck vale creo que hice algo con las bombas creo pero creo que es aquí el santuario ¿no? creo yo no lo sé creo que no ah es aquí sí mira y aquí está la puerca esa ya acostada mira ahí donde está como si estuviera teniendo un una hora apasionada con ese con ese interruptor mira 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 la desgraciada está ahí entonces mira uy dios mío por dios no te me pongas así o sea esta desgracia quiere hacerme desmonetizar ya el directo acabo de encontrar al santuario tengo la garganta tan seca que no puedo ni tragar la saliva venga venga sí 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 lo que tú digas entonces mira se activa prueba heroica encima eh ojito es una prueba heroica entonces para continuar con la prueba heroica tendremos que venir de nuevo para acá e ir al bar déjame ver vale ha quedado exhausta frente al santuario ancestral si quieres acceder debes ayudarla puedes que tengan bebida que vale en dónde vale y aquí en el bar creo que déjame ver a ver qué me dice debo encontrar el santuario tengo vale vale un sorbito noble vale vale entonces ahora sí ahora sí podemos ir al acá no vamos allá a ver si la chica está ahí qué family friendly crema agaría aviso la desgracia se me pone así como en plan como no quiero que ganes dinero te lo prohíbo gracias nintendo haces de hecho lo podría hacer haz un un shell clip de hecho se podría hacer realmente el minijuego de los hornis no no serviría porque en el momento que pisas el suelo ya no funciona sí en el momento que pisas el suelo ya no funciona lo que pasa es que tengo que hablar vale creo que es aquí es aquí a ver a ver si la chica del bar me dice algo entonces necesita como hielo sabasuaba eres una muchacha iliana sí tú no ves lo buena que estoy por dios soy una muchacha con tula vale así que no me juzgues a ver ah míralo ahí es aquí quieres probar la bebida de la casa noble afán what the fuck verás necesito hielo ah claro aquí se le explica qué dices que sonido está en apuros me gustaría echarle una mano pero sin hielo no puedo hacer que no puedo hacer nada sí sí bueno aquí entonces aquí es chicos esta es ah claro tendrías ese detalle me salvaría la vida en el almacén vale esa muchacha siempre va durmiendo ah vale 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 a ver si no me meto yo directamente aquí a ver entonces déjame ver ahora a ver voy a ponerlo aquí vale aquí es el hielo no entonces yo creo que esa mujer a ver a dónde diablo va esta mujer una hileana sabasuaba eh puedo tomarme un algo fresco bueno no dice nada interesante entonces déjame ver qué dice parece que algo raro a ver pero dónde diablo tengo que ir el hielo vale a ver el almacén vale tendría que ir al almacén entonces no déjame ver entonces voy a ir al almacén creo que no creo que bueno voy a probarlo pero voy a probarlo a ver no pierdo nada con ir a probarlo vale el kilton está por ahí vamos para allá vale me voy a poner en esa posición de aquí voy a guardar el juego porque hemos avanzado bastante y vamos a ver qué sucede muchachos a ver si con el del mini el del mini hielo ese no funciona vamos para acá y vámonos con un viajecito rápido ¿no? vale el juego medio se frisa vamos a bajarnos aquí nuevamente para actualizar nuestra posición y vamos a hacerlo de nuevo o sea mira esto por dios o sea increíble somos puercos vale es aquí ¿no? tenemos que pasar por este lado a ver ojalá que sea con tiempo y ojalá se pueda hablar ojalá se pueda hablar déjame ver entonces hay una tipa guerrudo aquí abajo que me está esperando déjame ver ¿qué diablo? ¿qué es esto? eh 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 había una tipa aquí creo que era de día ¿no? que me atendía ¿no? creo que era de día o hay que estar congelada aún aquí ¿hay algo aquí adentro? ah no es un arco lo que hay ahí ¿no? es un arco vale 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 entonces no hay nada entonces creo que tendré que ponerme de día claro es verdad tengo que ponerme de día porque como por la noche lo que hace frío sería mucho más fácil hacer esta misión muy bien muy bien muy bien Nintendo no me deja hacer mis cosas a mi manera ¿no? vale pues vamos a hacer que se haga de mañana entonces a ver qué sucede muchachos ¿cómo hago el glitch de tener novias infinitas? ¿cómo hago el glitch para tener novia? bien te voy a enseñar necesitas 5 euros o 10 más o menos a ver ¿dónde está? ¿dónde está la chica esa? ¿no estaba aquí? bueno ¿por qué diablo no está aquí? ¿no era aquí? ¿dónde estaba? voy a ver vale aquí hay un arco no me interesa eso vale no sé aquí se supone que hay una ah claro mira mira dónde está durmiendo la desgracia ¿y tú quién eres? oye en serio desgracia levántate por favor necesito esta misión por dios estamos en medio de un directo ¿te quieres levantar? diablo voy a tener que voy a tener que dormir a ver hasta el mediodía parece que por la mañana también creo que tiene que ser el mediodía vale ¿qué estás viendo? ah que estoy viendo el discord malditos papulenses vale aquí está mira está contando la desgracia oh sabe contar vale entonces lo voy a guardar aquí a ver qué sucede a ver qué sucede muchacho a ver si funciona a ver esto es el almacén venga verás qué sé yo qué tengo que explicarle que el hielo del diablo qué sé yo qué interesante a ver si funciona dice me dijo Ricardo que sí se podía Luis Ricardo vamos a ver entonces vale aquí tengo el hielo lo voy a poner aquí voy a ver si puedo hablar con ella vale se puede hablar perfecto eh lo intentaré otra vez allá voy oh oh vale entonces voy a ver qué sucede si lo derrito espera no me voy a alejar un poco a ver espera lo que pasa es que el hielo este es pesado no puedo avanzar nada bueno da igual voy a intentar alejarme voy a ponerme aquí espera algo como que se me olvidó saltar aquí mismo lo podemos hacer el glitch ese a ver pongo aquí salto saco bomba saco la otra y a ver qué sucede a ver no pasa nada esto no puede ser a ver uy no 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 muy alejadas bombas muy alejadas te imaginas que vuelva y que esté y que esté el hielo todavía ya vale parece que no parece que me puedo alejar todo lo que quiera pero no me cuenta tiempo entonces no sé si el hielo se derrite no creo que cuente vale este no me funciona a ver aquí no creo que no me va a contar aquí tampoco creo que no se puede hacer aquí a ver no aquí no se puede tampoco joder qué pena voy a tener que buscar otra situación mejor a ver aquí aquí me dejarías por favor juego dame ver aquí no no se puede no se puede por nada me voy en morsa si no voy a tener que buscar un poco de altura párate ahí por favor dame ver había otra manera de hacerlo hay una manera de hacer el glitch ese de las bombas pero hay que usar hay que hacer otro glitch no hubiera que hacer ese glitch ah no pero espera que luego me deja me deja la morsa así bueno ya lo explico mejor más hacia adelante no te me muevas por favor no te me muevas si no me quedo sin morsa a ver aquí yo creo que puedo si ven aquí yo puedo hey cómo están muchachos qué tal cómo le está yendo el día no le importa que le dejes esto aquí no vale a ver entonces tú estabas para acá no no este juego me odia este juego me odia súbete 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 diablo no me jodas tío no me jodas tío me van a matar aquí estos puercos ¿no? vale se me está liendo un poquito ¿vale? solo un poquito vamos a hacer como que no ha pasado nada vamos a ignorar al olisalfo voy a esperar que me termine de disparar con la flecha vale no me jodas tío con ese ahora no puedo voy a tener que matar a ese vamos muérase eso eh a ver ahora ahora sí ahora sí ya me deja ¿no? vale a ver a ver aquí ¿dónde diablo está la otra bomba? tenía que haberlo calculado mejor lo que pasa es que ese hay que sincronizarlo mucho mejor ese no es como cuando sales de aquí volando déjame ver aquí creo que me puedo subir por aquí vale pues yo creo que ya estamos no me ha llamado chicos se supone que tenía que haberme llamado parece que no cuenta con tiempo creo que creo como que no como que creo como que no vale lin araña por dios lin el hombre araña vale el hielo desapareció ahora voy a probar si el hielo se si derrite el hielo a ver vale parece que no funciona esto venga dame el hielo ese a ver que sucede si derrito el hielo entonces creo que no chicos que no creo que arrodíñense ante el dios de los glitches el señor shane wtf contigo el bicho el bicho gamer el minijuego en la montaña si creo que creo que voy a tener que probar ese creo que este no me vale a ver si lo derrito o si lo rompo se puede romper joder bueno no creo que no chicos creo que no a ver no no pasa nada vale vale pues nada cargo aquí y ya está y vuelvo para atrás me voy a la montaña a ver si en la montaña puede que funcione si no funciona intenta el minijuego de de cazar ciervos ay mierda ese también bien muy bien es verdad ese también ese también si un glitch para tener corazones sin sin que corazones sin límite gg a que te refieres como corazones sin límite campeón a que te refieres a ver chicos en donde diablos estaba la cabaña esta yo me acuerdo ah que era cerca de la torre verdad hubo alguien que me dijo cerca de la torre no james al principio no es con tiempo pero cuando te lo pases después si deja ah en serio joder entonces me viene de perla vale 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 muy buen dato ricardo entonces ahora si entonces ahora si me comienza a interesar la cosa el minijuego de los hornis vale tenemos muchos minijugos que nos pueden servir nos pueden servir el del ciervo tiene muy buena pinta y el también el de los bolos el que se encuentra en en hebra el problema es que no sé exactamente en qué parte de hebra se encuentra alguien me dijo que era cerca de de la si yo creo que si es cerca de la torre creo si venga pesaj venga vamos vamos a ver si te fijas bien solo por 20 corazones en al menos 40 osea corazones puedes tener un montón con el glitch de los corazones creo que todo el mundo se sabe ese glitch aquí no te queremos ricardo si queremos a ricardo ricardo es un crack si o no chicos queremos a ricardo si o no luis ricardo es el maquina déjame ver entonces no sé si hacer esto voy a bajarlo aquí voy a hacer esto voy a ver a ver que pasa si hago esto de aquí incluso mira tengo esto no sé si le puedo dar con eso ay mierda creo que fue mala idea diablo yo soy estúpido soy un poco estúpido porque ahora no me lo puedo quitar soy un poco estúpido verdad si efectivamente soy un poco estúpido yo creo que por aquí se va un poco se derrite un poco rápido y déjame ver a donde tengo que llevarlo tengo que llevarlo al final bueno yo creo que esto va a ser fácil simplemente con que me ponga esto diablo le he cagado es por eso chicos que tienen que tener cuidado con los glitches mira yo tengo esta desgracia aquí puesta y mira y solo estoy a uno de vida le he cagado de la peor manera chicos a ver Shane nadie Shane cada noche fans que que pero no lo voy a leer ahora voy a leerlo ya cuando acabe con eso que me estoy poniendo un poco nervioso con la que lia le he liao un poco lo bueno es que los jodidos los mokoblins no me van a joder ahora a ver vamos 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 que no se nos derrite el hielo la vieja no está esperando ya delante pero que carajos tío ay diablo es verdad de verdad diablo pero que le he liao le he liao bien le he liao bien a ver le he liao bien porque mira ahora el sol me está matando increíble que el sol me pueda matar esto en la vida real no pasa dame ver pero donde diablo está la señora por dios ya está bueno no dame ver voy a vale está aquí adelante la bebida ideal bueno vamos por la sombra que pasa amigo que pasa amigo como estas mira yo lo voy a poner aquí le voy a poner estasis y ya está ay diablo no pero que si le ataco entonces va a venir este desgraciado mira míralo ahí míralo ahí es que sabía tío es que no se pueden estar tranquilos tío no pueden estar tranquilos un maldito momento me la tienen que liar mira no 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 espera espera la he cagado no diablo le estoy cagando le estoy cagando a no poder más mira el hielito tío como se está quedando y me está matando el sol tío pero que caga de ello por el amor de dios mira como me pasa esto así en serio es que soy estúpido ya que cagada he hecho chicos o sea no le he podido cagar más mira me he puesto esta desgracia para quienes no le están entendiendo que sucede me puso el aniquilador divino y no me lo puedo quitar ven no me lo puedo quitar aunque me intente poner otra cosa no puedo ven la única manera es yendo a la casa diatelia y poniéndolo en el mostrador entonces que sucede que el sol me está matando porque tengo 1 a 1 de vida ven y se me están acabando las hadas para quienes no están entendiendo le he cagado un poco ah vale trae el hielo aquí si no es por nada desgracia pero ven aquí tú no no hay comida aquí por favor a ver miren eso porque miren como se me va la vida miren como se me va la vida como el amor de ella a ver un momento tú eres si soy un chico contula pero soy chica vale no me juzgue en fin no es asunto mío mientras tenga hielo me da igual lo que hagas con tu vida ok señora pero bueno o sea yo siempre decidí qué hacer con mi vida y no tiene usted que decírmelo yo puedo hacer todo lo lo trapito que quiera pero bueno otra señora es el diablo entonces me imagino ahora que si vuelvo para atrás entonces sí puedo ¿no? Shane piensa nah sí que la cagué entonces dame ver vale entonces ahora sí puedo venir para acá diablo qué cagada la mía lo peor de todo es que no puedo quitarme el jodido coso es ahora tengo que volver para acá el jodido coso bueno da igual venga vamos no vamos así ¿no? vamos llamando toda la atención no puedes venir a tu encuentro le hemos puesto tu pack porque algunos en directo quisieron que se verdad que lo guardé ¿no? ¿verdad que lo guardé? díganme que lo guardé por favor diablo es que es una le he cagao ¿no? o sea es que es que diablo tengo que quitarme ese no sé por qué diablo cogí ese buena tula dice y Twitch de noche era más fácil no es que no se puede la desgracia está durmiendo déjame ver vale vale está completada ya está completada ¿qué? ¿dónde está el aniquilador? me lo ha quitado me han quitado mira 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 ni me jodas el aniquilador divino me lo devuelven me han quitado el aniquilador divino por haber muerto muy bien el juego se buguea he perdido el aniquilador divino vale fue culpa mía por vermelo por eso no debí no pasa nada mira eh verás te explico señora necesito el maldito hielo este para que se yo entonces me imagino que una vez se entregue bueno ahora va a ser más fácil ahora simplemente usamos Stasis y lo mandamos a tomar por saco y listo ahora si lo buscó Blinjoden pues nada mira me pongo eso de aquí y luego la señora que luego viene a hablarnos de nuestro género yo puedo decidir lo cual cuan chica yo me sienta hoy hoy yo me siento chica así que no me importa que la señora esa me esté juzgando ahora mismo me puedo yo dormir yo creo que si ¿no? ¿qué pasa si me duermo ahora? ¿qué pasa si duermo ahora? no 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 yo creo que no eh ¿podría decir que llevan? ¿me podrías decir que llevan haciendo que me perdí? ah claro estamos buscando un minijuego en el cual puedas hablar con las personas y en el cual también te puedan eh si te alejas demasiado en el tiempo que se agote el tiempo te llamen ay pero que diablo ¿por qué tengo la maldita espada de hielo en la mano? digo la espada de fuego tío o sea es que a ver bueno yo creo que no desaparece ¿no? yo creo que no desaparece bueno fue un poco fue un poco cagado una cagada un poco la verdad vale me da igual me da igual a ver cuál puedo usar esa de aquí a ver a ver por aquí no más o menos por ahí aunque debería de avanzar yo primero creo que lo mejor sería yo avanzar primero dame ver a ver más o menos por ahí a ver si le doy a ese Bokoblin de ahí no mierda le he cagado para acá no eh maldita ¿sí a dónde está? eh ok ok diablo no voy a tener voy a tener que hacerlo voy a tener que hacerlo de manera normal y ya está venga lo voy a hacer de manera normal voy a dejarme de estupideces porque si no la voy a terminar liando vamos a hacerlo como persona ¿con quién estaba hablando este Bokoblin? estaba hablando solo el de gracia ¿lo vieron? bueno por lo menos que el único loco no soy yo ¿no? al menos no me siento no me siento solo ese Bokoblin corroborra de que yo no soy el único loco aquí haciendo cosas raras déjame ver eh te imaginas que ahora haga Stasis a ver voy a ponerlo aquí a ver a ver diablos tío o sea yo no puedo tener mala suerte tenía la maldita flecha de hielo me dan ganas de cambiar a otra cuenta y hasta que tenga esta mierda hecho porque sinceramente madre mía tío F de nuevo chico le he vuelto a cagar le he vuelto a cagar de nuevo tenía maldita flecha de fuego no me pregunten por qué tenía flecha de fuego o sea teniendo toda la maldita flecha del mundo mira flecha de hielo flecha de o sea cualquier maldita flecha tenía que tener la espada de fuego en la mano tenía que tener también la lo tenía todo de fuego solo para que se me cagara la partida es increíble incluso la partida creo que tengo contra mía ay venga ya venga quiero acabar esta desgracia ya por favor déjame acabar esta desgracia no puede ser que esta maldita misión me esté costando la vida por dios es más difícil matar a ganon que acabar esta no es más difícil hacer esta misión que matar a ganon literalmente literalmente al auto que a la auto morición déjame ver es que no sé por dónde diablo mandar este hielo para que sea mucho más rápido mira lo voy a hacer así pero verdad que no le puse esta así mira mira ya está me voy adelantando por aquí a ver si no me mete un mamporrazo por la espalda vale para que no me dure mucho el eso de aquí voy a ver mi recuerdo y ya está lo voy a hacer por este lado lateral y liso eso sí creo que creo que está yendo un poco mal el directo díganme alguno está yendo bien vale esto me lo salto para que algunos no se hagan spoiler sí está bajando creo los FPS ¿no? siento como que está yendo como un bajón grande de FPS vale yo creo que así lo hacemos más rápido eso sí a ver si no desaparece que creo que le caga un poco what the fuck pasa la prueba chicos vale se está jodiendo ya se me está jodiendo el directo chicos va mal vale chicos se me está yendo mal el directo chicos creo que me voy a tener que ir a Twitch ya me voy a tener que ir a Twitch chicos ya me está yendo mal en YouTube no sé por qué pero aquí en YouTube siempre va mal siempre termina yendo chicos siempre me va como el culo aquí en Twitch digo perdón aquí en YouTube en Twitch no me pasa eso mira yo sinceramente voy a venir ya está chicos ya lo pasé ya está pasado vamos a intentarlo nuevamente y vamos para acá ya está pasado hagan como que lo he pasado vale sí vete a Twitch sí chicos nos vamos a Twitch primero voy a comprobar a ver si la misión es así sí sí es que mira va como el culo va como el culo sí 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 chicos nos vamos a Twitch venga que va como va como el culo menos menos 43 FPS no chicos sí está yendo muy mal está yendo muy muy mal pucha que sad se rí se ríen llegué ah recién llegase totem pues el directo está yendo como el culo porque ahora de repente está yendo mal no sé por qué pero aquí en YouTube siempre es así YouTube es bipolar un día te va bien un día te va mal creo que solo puedes streamear por una hora en YouTube a partir de ahí me comienza a ir mal vale vale cariño ya ahora sí lo que tú digas vale chicos entonces me voy a me voy a Twitch chicos a ver creo que por ahí por la descripción del mismo video creo que está está mi Twitch porque es que me estoy muy mal a ver vale vale antes de irme a Twitch voy a llegar aquí pon el link de Twitch sí voy a ponerlo chicos porque parece que no lo tengo aquí en la descripción del a ver Twitch 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 ¿dónde está el enlace del jodido canal? que parece que no lo tengo parece que soy a ver aquí está aquí estamos copiar lo voy a copiar aquí lo voy a poner voy a editar aquí chicos a ver creo no pero si está en la descripción chicos está en la misma descripción del sí sí ya está puesto pensé que no estaba puesto chicos bueno chicos voy a ver voy a ver creo que ahora sí ¿no? a ver voy a probarlo ahora sí he hecho esa misión ahora me cobra la puerca mira me cobra ahora sí ven ya está la misión hecha ahora sí chicos entonces nos vamos a Twitch valero Twitch vale ahora sí vale 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 entonces déjame comprobar a ver voy a probar algo aquí ahora mismo a ver si me descalifica se te destruye el hielo vale puede funcionar vale puede funcionar perfecto chicos entonces me voy a Twitch chicos ahora y sí venga me voy a Twitch así que nada chicos si en cualquier caso si no pueden ir si no tienen Twitch no pasa nada yo estaré allá streameando tranquilamente porque aquí me va a ir mal Twitch está mejor optimizado para hacer directos así que nada chicos lo vamos a dejar aquí y nos vemos allá para quienes quieran continuar con con eso que está bastante interesante a ver si con eso podemos hacer un glitch nuevo así que nada nos vemos allá y nada chicos la gente que se quedan en YouTube pues nada hasta la próxima vamos a ver si vamos a ver si Gracias.